que al fin y al cabo es el objetivo principal. Y se coloca a testa directamente con la lámina DITRA, con la bovina KERDI-KEVAT, como hemos visto aquí, se tapa la unión entre el perfil VARA y la lámina DITRA, se sella con KERDI-COL y queda totalmente ejecutado el trabajo. Bien, a continuación estamos colocando una lámina drenante de baja altura, tenemos una impermeabilización bajo con lámina KERDI, y en estos casos se necesita drenar piezas de gran formato, etc. Lo que es la lámina DITRA, es una lámina desolidarizadora y drenante de baja altura, tenemos que tener, repito, previamente una impermeabilización bajo, colocamos la DITRA DRAIN y colocamos ya directamente lo que es la pieza encima. ¿Qué conseguimos con ello? Desolidarizar y drenar el agua. Bueno, a continuación remataríamos con un perfil VARA y toda el agua que pueda entrar a través de la junta se evacúa perfectamente por la lámina drenante y el perfil VARA. Muy bien. Es un sistema completo. ¿Dónde tenemos un problema de lava? Pues bueno, tenemos la impermeabilización que funciona bien, pero la cerámica se nos descascarilla porque hay helada, ¿no? Eso es que el agua está bajo. Lo que haremos en la lámina drenante, nosotros separamos el agua de lo que es la cerámica, por bajo, por el centro y el agua. Sería una forma de reparar, que sepáis que hay sistemas y que el Slueter System los tiene, ¿no? Para solucionar multitud de problemática dentro de la obra de la construcción. Bien, como...